La araña muy ocupada por Eric Carle. Un día muy temprano, el viento sopló una araña a través del campo. Un hilo delgado y sedoso era dejado por su cuerpo. La araña llegó a un poste de la valla cerca al patio de una finca y comenzó a tejer una telaraña con su hilo sedoso. ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! relinchó el caballo. ¿Quieres tomar un paseo? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Muu! ¡Muu! Mujió la vaca. ¿Quieres comer hierba? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Ve! ¡Ve! Való la oveja. ¿Quieres correr en el prado? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Muu! ¡Muu! Dijo la cabra. ¿Quieres saltar en las rocas? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Ay! ¡Ay! Gruñó el cerdo. ¿Quieres jugar en el barro? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Woof! ¡Woof! Ladró el perro. ¿Quieres cazar un gato? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Miau! ¡Miau! Maulló el gato. ¿Quieres tomar una siesta? Pero la araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Wa! 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 Dijo la pata. ¿Quieres ir a nadar? Pero la araña no contestó. ¡Ya terminó con su tela! ¡Woo! ¡Qué cregué! Cantó la gallina. ¿Quieres cazar esta mosca tan necia? Y la araña la cogió en su tela araña. ¡En un momento! ¡Woo! ¡Woo! Preguntó el búho. ¿Quién lo ha hecho esta tela araña tan bonita? Pero la araña no contestó. Se había dormido. Había sido un día muy ocupado. El fin. ¡Woo!